El sector bancario ha vuelto a hacer de las suyas. La banca ha frenado al IBEX 35, que ha cerrado con una caída del 0,25 hasta los 8.702 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que en estas jornadas no importa si el selectivo cierra con pérdidas o con ganancias, sino que el IBEX sea capaz de cerrar por encima de los 8.700 puntos. De esta manera, el selectivo ha firmado su cuarta jornada consecutiva de caídas. Los bancos, todos los valores de banco, han cerrado en negativo. De hecho, los tres valores que más han caído han sido del sector bancario. Ha liderado estas pérdidas Banco Sabadell con una caída del 1,5%. Le ha seguido Banco Popular y Banco Santander. Por otro lado, el valor que más ha subido ha sido Técnicas Reunidas, con un avance del 2,79%. Indra le ha acompañado en las ganancias con un avance de más del 2%. En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha confirmado que la economía española avanzó un 3,2% en 2015. Por otro lado, en el plano empresarial, Bayer y Monsanto han sido las protagonistas de la jornada. El gigante farmacéutico alemán ha alcanzado un acuerdo con Monsanto para su compra. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.